¿Cómo le digo a mi papi que no tengo marcadores? Hola amigos, hola amigos, hola amigos También estamos en Cotacachi, como pueden ver el municipio Vamos a hacer lo que es el video de Cotacachi, el pueblo mágico Vamos a ver, vamos a ver, vamos a cruzar ahorita Vamos a cruzar el túnel Vamos a cruzar el túnel, como pueden ver, también estamos haciendo otra toma por acá Vamos, vamos Este es el túnel que vamos a cruzar Visiten Cotacachi, pueblo mágico en estas navidades Aunque esté con esta enfermedad, yo creo que sí, todos vamos a pasarla chévere Como pueden ver, vamos, vamos Vamos, después nos vamos a la iglesia Como pueden ver, estamos en la santanita aquí, en la lluvia de lucecitas, qué bonito Visiten Cotacachi, pueblo mágico No se olviden de visitar En la noche está prendidas las luces, chévere, chévere Y ahora nos vamos acercando a la iglesia Y ahora nos vamos acercando a la iglesia Otra vez estamos aquí en Cotacachi No se olviden de visitar el pueblo mágico cotacacheño Aquí de octavalo a diez minutos en su propio vehículo Vean nomás, qué chévere Cotacachi Vean qué bonita la iglesia Sorprendente Sorprendente, qué linda la iglesia La matriz La matriz Se encuentra ahorita en Wow Chévere Como pueden ver Está chévere, pueblo mágico cotacacheño Visiten, visiten Ahí también están feliz navidad, qué bonito Visiten, no se olviden de visitar y dejar sus comentarios Dejar un link por ahí abajo y darme muchos likes Adiós, adiós Estamos en el túnel de las luces Hola, Ñawi, hola, Lipacha Pidan suscripciones, pidan like, papi, pide like, pide like Suscríbanse en este video A ver, a ver, qué Suscríbanse en este video Sí, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Dejen sus comentarios Y luego les voy a llevar a otra ciudad Otro pueblito más bonito Chévere para hacer el video Miren por allá, cotacache Adiós, 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 adiós Hola, hola Aquí les indico lo que está en el municipio de cotacache Qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Eso es todo el día de hoy El día de hoy, eso es todo Amigos y amigas No se olviden de dejar De suscribirse, dejar comentarios ¿No es cierto, mi hijita? Pide un comentario Pide un like Pide un like, pacha, pide un like Mira, mira Un like Un like, ¿cómo se dice un like? Mira Adiós, adiós Eso es todo, eso es todo, amigos Pueblo mágico, otacacheño Visítalo No te lo pierdas Adiós Adiós